... Kirchner ha sido vivo en cada joven, en cada mujer, en cada lesbiana, en cada persona que esté en esta plaza, está reivindicando todo lo que hizo Néstor, todo lo que hizo Cristina, todo lo que está haciendo Cristina y todo lo que falta por hacer. Esto quiere decir que el fervor popular sigue en pie y como dijo bien Evita, que el peronismo y en este caso el kirchnerismo es la fe popular hecho a un partido. Cuando tenía tres años pedí a mi papá conocer a Kirchner y la última reunión de Kirchner me invitó para conocerlo, lo conocí y ahora estoy acá porque lo voy a tener siempre en el corazón. Me parece muy importante que estemos todos acá con todas las banderas, mostrando unidad. Se vienen tiempos difíciles seguramente, ya lo sabemos, pero esta plaza muestra que estamos todos acá, que estamos todos para pelear por este proyecto y que no vamos a dejar que a nadie se le ocurra venir a robarnos las conquistas que conseguimos en estos nueve años y que vamos a seguir consiguiendo. Estoy acá porque amo a Cristina, amo a Néstor y soy peronista. La verdad es que lo queríamos recordar a Néstor hoy haciendo lo que él quería que hubiéramos estado haciendo, que era militando, así que estuvimos trabajando, juntándonos, poniendo mesas en todo el país y ahora a la tarde nos juntamos acá para celebrar todo lo que hicimos en este día y para celebrar que hace dos años pensamos en seguir construyendo un país que le importe más lo colectivo y no lo individual, que le importe más lo público y no lo privado y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo por Néstor y por Cristina. Gracias. 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 Gracias.